Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras. ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos a mi página de Patreon. Por fin la he podido crear, sí señor. Llevo aquí toda la tarde trabajando en ella. Y bueno, creo que este vídeo será provisional. Quiero hacer un vídeo presentándola mejor, pero no podía esperar a mostrarosla. Ya podéis entrar en ella, es patreon.com barra Rubén Ferreras. Y aquí, pues bueno, sabéis que Patreon es una página donde podéis apoyar económicamente a este canal de YouTube. Ya sabéis que yo quiero dedicarme a mi canal como un trabajo, a jornada completa. Pero con lo que corro por anuncios me muero de hambre. Así que, antes de abandonar este canal en favor de un trabajo normal y corriente, quiero luchar e intentar ver hasta dónde puedo llegar, agotando las opciones. Y esta es la opción última a la que voy a recurrir y espero que vaya bien para mantener la motivación. Con un solo dólar que abordéis, estáis haciendo el trabajo de 2.000, 3.000 visitas en YouTube. La verdad, o sea, es que se cobra realmente muy poco. Con un solo dólar. Pero bueno, al final he decidido, preguntándoos a vosotros, que, bueno, pues para ser patrón aquí, bueno, se aporten 3 dólares. Todo el que quiera aportar 3 dólares puede hacerlo a través de aquí, del botoncito este. Con eso, no solo tendréis la ración normal de vídeos, ¿no? Un par de vídeos al día, tres. Sino que, también, tendréis acceso a una sección exclusiva para todos los que paguen. Vídeos de Patreon, ¿vale? Esos vídeos hablaré con vosotros, con todos los patrones, una vez por semana, una vez cada X días o así. Pues preguntándoos qué será lo próximo que subamos, qué os gustaría ver, qué secciones me vas a hacer. En fin, que tendríais preferencia a la hora de opinar. Y, además, sería una ventana de comunicación conmigo muy directa y muy personalizada. Yo creo que es un buen valor añadido. Pero no solo eso, también habría sorteos. Sorteos que, por ejemplo, el primero lo haríamos cuando lleguemos a 20 dólares al mes. ¿Vale? Que tengo una copia de Civilization 6 para celebrar qué es lo que gano en YouTube. Pues bueno, sortaré un Civilization 6 cuando lleguemos a 20 dólares al mes. Pero hay más metas que os invito a que las veáis cuando os paséis por la página. Bueno, también ya sabéis que los sorteos y todo iría mejorando. Cuanta más gente hay, la recompensa por ser patron será mejor. Y nada, tíos, que de momento así voy a cenar. Que es súper tarde y no he podido cenar solo por centrarme en esta web. Espero hacer un vídeo un poco mejor. Pero es que la ANS se me podía y quería hacer este vídeo rápido para mostrarlo. ¿Vale? Patreon.com para Rubén Ferreras. Todo aquel que quiera aportar puede hacerlo. También me he dado cuenta de una cosa. Por cierto, podéis aportar un dólar. Cuando le di aquí a pagar, había opción de pagar el mínimo, que es un dólar. Pero con un dólar no podéis optar a la chicha de la situación. Que es tener acceso a los vídeos de Patreon, a los sorteos y a todas las recompensas que veréis aquí en Goals. No tendríais acceso. Si simplemente queréis aportar y no os llega o no queréis dar más de un dólar, pues también podéis hacerlo. Pero la chicha está en aportar 3 dólares y tener todo esto. Los vídeos de Patreon, sorteos, etc. Veréis que bien. La verdad. En serio. Muy contento, muy ilusionado. Y con ganas. Con ganas. Seguiremos haciendo vídeos. Seguiremos haciendo lo que nos gusta. Y nada. Yo agradezco muchísimo todo vuestro apoyo, como siempre. Pues muy buenas personas. Gracias. Venga, cuidado mucho como siempre. Un abrazo y hasta la próxima.